Minisodios, el primero de los tres chicos estrellas creado por Víctor Salinas, Eudon Solorzano y Alfonso Salinas. Continuemos. Papá, tenemos tres. No, hijo, ya va. Mamá. Tengo cuatro. No. Yo tengo seis. ¿Alguien tiene un...? Bueno, ya parece. ¿Alguien tiene un cincuenta? No. No. Venga. El juego más divertido de los tres chicos. ¿Alguien es nuevo? ¿Gané? ¡Uh! ¿Por qué no? ¿Quién te la tomo? ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Mamá, ¿por qué siempre gané en póker? Oh, sí. En Bepescar, en Bepescar. En realidad, es el cuarto. Señor Ross, señor Ross. Señor Ross. Él es su campeona. Él es el campeón. Él es su campeona. Dígame. Y así es su campeón también. Señor Ross, mira. Mira, Luke, un momento ya. Este, ¿por qué logró su medalla de oro por jugarme? ¡Ve a pescar! Ajá. Yo juego, mamá. Yo voy a jugar. Muy buena historia. Yo quiero jugar contra mi papá. Muy la victoria de oro. Por aquí está mi medalla, que todavía la tengo. Dame para jugar contra mi papá. Sí. Sí. Un pequeño recuerdo. Tienes que dejarte ganar. Tienes que dejarte ganar. Miren. Desde hace cinco años, campeón de póker. Un día te voy a ganar. Voy a pescar, perdón. Un día te voy a ganar. Se voy a ganar. ¡Hijo! ¡Eso pertenece a la familia! ¡Permisa! ¡No! ¡No voy a vender por millones de dólares! ¡Eso no se vende! ¡Eso no se puede vender! Exacto, dame. ¡Eso no se vende, ya no se vende! La medalla es solo. Tres minutos más tarde. ¡Mamá, ¿dónde vas? ¡Mamá, me llamo! ¡Vamos, va, tuño, padre! Y terminó el minisodio. ¡Bye!